¿Quién es más famoso, Michelle Rodríguez o el escorpión dorado? Un día yo le dije a un alien importante en las telenovelas. Yo quiero ser prota de novelas. Y a mí me dijeron, no, las protas están buenísimas. No sé si alguna vez te lo he mencionado, pero te gané el LOL. Esto también es de muchas agallas, pues. Se siente bien feo que te digan que no. Ya, a ver, órale, señora, tú me cien la foto, rápido. No está ni lista. Aquí traigo a una delincuente. Entre sus delitos, haz que no da risa. Ah, oh. Hola, déjame todo. Cállate, pendeja. Pero te estás besando tu mano. Ah, qué excitante. Ay, Dios mío. No, ¿por qué hay cámaras? Es más excitante. Casting coach, has escuchado. Sí, sabe, se rió. Se rió, ve porno. Es exclusiva, Michelle Rodríguez, ve porno. Porno, y del barato. Y de gratis. Ya lo vieron, Michelle Rodríguez. Está en volante con el escorpión dorado. Qué emoción. Y cuéntame, Michelle, ¿a qué te dedicas, ok? Yo al acting, ¿al qué? Al casting coach. Al casting coach. Soy actriz, soy cantante, soy comedianta. El fake taxi, ¿no? Está bueno, ¿no? El fake taxi. ¿Te lo sabes también? El fake taxi es, déjame ver, es el Uber, ¿no? Que no es taxi, pero sí es taxi. Básicamente, más como londinense, ¿no? Porque tiene un trasero ya más amplio. El trasero amplio siempre es conveniente. Es conveniente. ¿Has hecho el delicioso en un carro? Nunca. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Más sin encambio en un camper, ¿eh? En un carro, nunca. Pero, mira, yo estoy abierta al cambio. A las nuevas experiencias. A las nuevas experiencias. ¿Dónde es el lugar más extraño donde has tenido y terminado? Ay, no, es que me da muchísima pena. ¿Por qué? Porque en un camper, por ejemplo. ¡Ah, tata! ¡Hada madre! Pásenle, pásenle. ¿Qué son tus primos, dicen? ¡Aviértame, pero dale al lado! ¡Oye! ¡Ya quisieras! ¡Miche, Michelle! ¡Ya déjanos uno, cabrón! No puedo, no puedo, no puedo. Yo también tengo mis adicciones. Discúlpame. ¡Ey, Wazowski! ¡Déjanos algo! Porque aparte está sintiendo Michelle. Ustedes no lo saben, porque no lo sienten, pero lo pueden ver. Está sintiendo justo en la zona genital. Genital también. Oye, pero Jordi debería tener también esto en su centredita. ¡Jordi es un pendejo! ¡Me la pela! ¡Ah, ya lo deberías de saber, Michelle! Yo me lo imagino, pero lloraría uno más a gusto, Jordi. ¿Lloraste con Jordi? ¡Claro! ¿No has visto mi entrevista? ¿Me qué ha bajado? ¡No, porque no quiero contaminarme de pendejos que preguntan cosas estúpidas! No, bueno. Yo he visto a tus amigos, pero no hay fijón. ¿Cuáles amigos? No sé. ¿Sí tienes amigos? No, no, sí. Tengo... No tengo amigos, tengo surditos. Ah, claro. Pero, sí. O sea, yo el otro día te vi muy amigo del Burro Van Ranking, por ejemplo. No mames, ¿es ese güey qué? Tú hasta actúas con él, cabrón. Compartes créditos. No, se le ama mucho al Burro, aunque tenga 14 años todavía, pero se le ama mucho. 14 años y alcohólico. Pues, justo a los 14 andando en esas cosas. ¿Cómo es trabajar con esa madre? Bien padre, la verdad. O sea, después de 10 temporadas... Ya la... Ya no es el asco. No, fíjate que es bien lindo. De verdad, es un niñote. Es como mucho amor y se pone nervioso. Y ahorita ya lo hace muy bien, porque ya tiene todo bajo control en la actuación. Pero... Pero antes era un pendejo. Inserte las imágenes. Pero, no, antes se ponía bien nervioso, ahorita ya no. Y es bien listo. A él sí pregúntale de fútbol. ¿Y eso qué hay? Porque sepa de fútbol no lo hace listo. ¿Ven? El que sabe de fútbol no es listo. Y no lo dije yo. No, no es cierto. No es que un surga, mi surga, no es que un surga a todos los futbolistas, porque sí es que son pendejos. No a todos, no a todos. Nada más los que juegan. ¿Qué quieren? ¡Mande! ¿Qué tranza? ¿Con quién vienes? ¿Cómo estás, mamacita? ¿Por qué tan sola? ¿Es tu hija? Que te manda a saludar. ¿Es tu hija? Sí. ¿Es tu hija tuya? Sí. Sí, la la trajo otra. ¡Guau! Así. Me encanta. Bienvenida. Me encanta. Quiero que se me pare alguien de estar para decirle también cochinadas. ¿Lenguaje? No sé si alguna vez te lo he mencionado, pero te gané el LOL. No, no lo habías mencionado, pero creo que sí me fijé. Pero bueno. ¿Qué risa les da desde atrás? Como si ellos no se... Sonrisas grabadas. Sonrisas grabadas. Sí. Yo le acciono aquí. Pero a ver, esa primera vez que me viste... Te voy a ser bien honesta. La primera vez que nos vimos en la vida fue ahí. Sí. La primera vez. Es más, si usted pone cuadro a cuadro la entrada de Alex Montier... A la casa de LOL, yo le hago a Manu... ¿Quién es? No les quedaba hacer eso a ti y a Manuna, por favor. ¿Por? Si a mí no me conocía nadie. Ustedes, como 10 años luz más abajo. Bueno, porque somos más chiquitas. ¿De edad? Pero ahorita, mira, nos paramos a ver quién nos para en la calle. Ah, y vamos a hacer una apuesta con el de los tacos. A ver, el de los... Tacos de canasta. Híjole, no quiero perder. De los tacos de canasta, dos oportunidades. A ver. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted? Despachando ahorita que acabe de despachar a Panamá. Le hablan. A ver, ¿quién es más famoso? ¿Michel Rodríguez o el escorpión dorado? El escorpión dorado. ¡A huevo! ¿Qué son de aquí de tu colonia? Gracias, güero. ¿Qué va a ser? Fans contratados. No. Claro que sí, Malushén. A ver, la ley nos va a decir, dígame usted, señor. ¿Cómo está oficial? ¿Quién es más famoso, este señor, que quién sabe cómo se llama o yo? No, pues aquí... ¿Quién, cómo se llama? Michelle. ¡Ah, sí! ¡Rodríguez! Michelle Obama. Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez. Mi escorpión. Ah, mira, a ver, cómo se cuadra el oficial. ¿Qué lado está oficial? A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Quién es más famoso, este señor o yo? El escorpión dorado o Michelle Rodríguez. Señora, señora bella. Señora, la más preciosa, la más chula. Yo te veo en 40 y 20 y en todo. En todo. ¿Y no ha visto mis videos? Yo hago porno. Ay, loco. Usted consuma porno bueno, señora. Yo sí, yo te... Usted va a consumir porno, inviértale. Me encanta en 20, 40 y 20. Oye, sí te conviertes como en parte de la familia, ¿no? Sí, o sea, está bien padre porque la gente nos ve diario y entonces como que tú ya eres muy conocido de ellos y luego se les olvida que tú nunca los has visto en la vida y te dicen, ay, ¿cómo estás? Y como yo soy esa persona que se le olvidan mucho las caras y los nombres, luego digo, a lo mejor sí las conozco. Y entonces hago, bien, ¿y tú? Y luego ese... Mándame un saludo y no te dicen su nombre, entonces dices, en la madre, entonces así me lo debo de saber. Y yo digo, te mando muchos besos. A ti. Pero fíjate que sabes qué me pasa comúnmente, que la gente diga, ¿le puedo hacer una videollamada rapidísima a mi madre? Y entonces yo digo, o sea, sí he hablado con mamás, hijas, papás, maridos, exes. He dicho, o sea, he hablado por teléfono hasta de, ya, perdónalo, cásate con él, fue un desliz. Ahí está la otra. Es que tienes una personalidad así en la vida, pero sobre todo en los personajes que, pues, tienden a ser cómplices contigo, ¿no? Como que les hagas el paro de alguna forma. Necesitan esa amiga. Sí, y pasa un poco, supongo que con el escorpión, que tú no tienes pelos en la lengua, ni filtros. Depende con quién hayas. Pues te digo que datos, el del pelito chino. Pero, pero como Toña es tan irreverente, me permite un montón de cosas, porque entonces, por ejemplo. Pero es televisión. Sí, pero en la calle, si en la calle es esto de, ya, a ver, órale, señora, tú me haces una foto, rápido. No está ni lista, ¿no? Y entonces la gente dice, ay, qué chistosa. O sea, antier, me agarraron cruzando la calle en el centro, en la calle de Allende. Y yo, oye, cruzando la calle, cruzando la calle, a media calle. A la mitad de la calle. Ay, es una foto. Le dije, estamos a media calle. Y yo, pues, nomás que lleguemos del otro lado. Pero, ¿sabes? Estaban todas. Y yo, pues, sí, pues, si no, nos atropellan. Humor negro ahora. Ay, qué risa. Oye, les vamos a platicar lo que sucedió en el detrás de cámaras de LOL. Porque no fue tan fácil. No fue como que tan bonita. No estuvo tan fácil, la neta. Y te voy a hacer, o sea, siento que con el escorpión era mucho más fácil que con Alex. Pero, de todos modos, ¿ganó Alex? Pues, sí. Pero tocó con unas cosas que ya no eran comedia. Unas cosas que ya eran de, ay, manito. Pero el dicho Alex Fernández está pendejo. O sea, creo que sí estuvo difícil. Y hubo como dos o tres regalos. ¿Tú ya lo hiciste otra vez? Ya hice con el pendejo del platanito, ¿no te acuerdas? ¿Por qué perdiste? ¿Por qué perdí? Porque ellos dijeron que no estaba yo haciendo nada. Ay, sí. No, hombre, sí, te veías en chinga. Sí, sí, sé cosas. Me dejé poner los cachetes tuyos. Ah, es tu momento más chingón de toda la temporada y lo hice yo. Yo saqué a Daniel Sosa, por ejemplo, y mité a Talía. No, yo la pasé muy regular, no entendí. Muy regular. O sea, sí estaba ahí pecu, ¿no? Sí estaba medio peculiar. Ay, tu vestuaje. Tu vestuaje. Muy de 300 hilos. A huevo. Este de dónde es? Este no es de Parisina ni de Modatela. Este es como de Palacio de Hierro. No, es de Los Ángeles. De Telas Junco. Telas Junto. Telas Junto. Oye, ¿tú de qué colonia eres? Yo soy de Xochimilco. Ay, de Xochimilca. No, eso es una garrida. Un día te voy a invitar a Xochimilco, fíjate. Era una garrida la Xochimilca. Claro, somos. ¿Manejabas este... Trajinera? Trajinera, no. No, nunca la he manejado formalmente. Sí he agarrado dos, tres veces el palo. El remo. A ver a qué sabe, ¿no? El remo. A ver a qué sabe. Para que nadie me ande contando. A mí no me van a contar que esta agua está cochina, dije yo. Hasta gárgara. Sí, este es Xochimilco, me la tomo. Oye, pero... ¿Qué pasó, oficiales? Ya nos pararon, dice. Ah, que nos van a andar palos. ¿Cómo está todo? Todo bien, todo bien. Aquí tengo una delincuente. Sí, híjole. ¿Tú la ves, no? Sí, sus deditos hacen que no da risa. Toma. Y les da mucha risa a los oficiales. ¡No te hagas! ¡Ardirme yo! ¡Ardirme! Lo hiciste mejor que cuando estuviste en la obra de teatro con Sergio Mayer. ¿En la obra de teatro con cuál? En la de los 0 en... ¡No seas pesado! ¡Ahí se triunfó infinito! ¿No te gustó la 7? Para que no sepas, Michelle Rodríguez participó en una gran obra de teatro que duró. ¿Una? ¿Cinco funciones? ¿Una funciones? No, ¿cómo cinco? ¡Una! No seas con desentienda. Porque fuiste a una, porque fuiste a una. Pues sí, al siguiente fin de semana ya estaba clausurada. Sí, es cierto. ¿Por qué lo hiciste tan mal? ¿Por qué? No, yo... ¿Te das cuenta que tú eres como el cáncer de todos los proyectos? Pero del cáncer aprendes también. A ti también. Pregúntale al cojo feliz. Bueno, él sí no aprendió mucho, ¿no? ¡Ah! En la cocina, en mis ojos, me dicen que el cojo feliz soy un pendejo. ¿Quién te caga? ¿Quién me caga? Del mundo del espectáculo. El escorpión. Además. Fíjate que no soy de esas. ¡Ay, cómo no! No. Si yo viste las jetas que le hacías a la Mónica Huarte y a la Verónica a tu ser. Sobre todo a esas, que son mis más amigas. ¡Ay, sí, mis más amigas! Mis más amigas, las somos amigas. Este, no, no tengo a alguien que me cague, que diga yo, y esta sí no te la... Puede ser que haya una que otra, pero mira, ¿para qué decir el nombre? Pues para que le vaya de la verga en la vida. Pues si ya les va. ¡Ah, no va! ¿A ti quién te caga? A mí todos. Ah, es que así es más fácil. A lo mejor a mí también me cagan todos, pero digo, ¿cómo están? ¿Cómo están? No, a ver, a ver, es que sí puedes pasar y la pregunta es directa. ¿Eres así de feliz siempre o eres medio hipócrita? No. ¿Prefieres sonreír antes de mentarle la madre a alguien que te cague? O sea, si es alguien que verdadera... Es que, fíjate, cuando alguien me caga de verdad, me es más sin embargo. O sea, paso. Ni lo pelas. No, no te voy a hacer un chiste, no vamos a cotorrear, no te voy a invitar a comer. It's not gonna happen. Ya está. ¿No? Porque... ¿En inglés? En inglés. Para que ni le entienda al pendejo. Para que ni le entiendas de su escuela oficial. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. ¿Qué pasó, mamacitas? ¿Qué lo reconocen para que haga la fiesta? ¿Con quién? Contigo. ¡Ah! Ahora resulta... Ay, no que no, no que no. Ay, sí. Pero están diciendo, no te acerques a esos pinches pelagatos de mierda. No, 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 no. Yo no, no, no. Hijo, les dijo mugrosos hace rato. Yo no tomo. Hijo, ni los peles, porque me caga hablar con la gente y tomarme fotos y selfies. Amigo, no, no. El cómo ni saben cómo se llama. Oye, Ander. ¡Eso! ¿Cuántos años tienes, mamacita? 18. Una. Ay, güey, posto. Ah, caray. Eso sí me interesa. O sea, tú te consideras la nueva Lucerito. La nueva novia de América. ¿Cómo Lucerito? Este, no sé si soy la novia de América, pero tal vez del multiverso. ¿Qué le dio miedo a Lucerito subirse con el escorpión? ¿Por qué? Pero un día dijo que sí. ¿Lucerito? Soy la más fan de Lucerito. Y después, como que le dicen todos los fans. ¿Talía ya se subió? No, Talía todavía no. ¿Todavía no? Me hablas ese día. Todavía. Soy muy fan de Talía y la Talía no me hace caso. ¿Por qué no te hace caso? No estoy segura. ¿Qué le da a Tommy que no le dé yo? No es cierto. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Pero, este, siempre le escribo y nunca me contesta. Pues es que vas a decir. Hasta cuando estábamos en LOL, hizo un video de que le hice burla. Y ni así. Ay, no. ¿Le hiciste burla? No le hice burla. ¿La parodia? La parodie. Hice tiquitipopi. Ah, pues con razón ya de cagas. A mí también me hubiera reventado. Es que estás viendo cómo están las cosas y tú te ponías. Pero eso ya, ¿cuánto fue en el 93 que grabamos LOL? Estábamos chiquitos. Ay, escupí. Oye, ¿y ya en teatro musicales ya te valió pito? No. ¿No más te gusta actuar con gente mediocre? No. Lo digo nada más por el burro Van Rack. Ya, no es cierto. Es para que se note que me sale bien. No. No, grosera, grosera cancelada. Oye. Este, no, lo que pasa es que ahorita no hay nada de teatro musical en donde yo tenga cabida, ¿no? O sea, no hay un personaje para mí en ninguna de las obras que están. Y pues así puedo enfocarme en otros proyectos. ¿Por qué no? A ver, en la de drag queens de mentiras, ¿qué? En la de drag queen de mentiras yo no puedo ir. ¿Por qué no? Porque no soy drag queen. Te puedes draguear y ya te conviertes en tía queen. Podría dragarme, aunque son chicos que se draguean. Podría ser mentiras, sí podría. Ándale, ya te chingué. ¿Por qué? Porque viste como sí podrías. Sí podría, pero, o sea, yo no me dragueo. Estás diciendo que a Alex Gow le cagas en la exclusiva. Mi señora duele a ese Kalex Gow le caga. Y ha sufrido discriminación por parte del mejor productor del país. ¿Vamos a hacer un casting? Sí. ¿Va? ¿De los de coach? ¿Coaching casting? ¿O casting coaching? Entonces, ¿cuál es la producción ahorita? Venimos a hacer casting. Buenas tardes. La rosa. La rosa. La rosa. ¿Es albur? No. Ah. Es la que está protagonizada por la señorita Melcacho, ¿no? Rosa Melcacho. Rosa Melcacho. Bueno, tal vez no vino. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Se cuenta, Rosa Melcacho? Oye, yo nada más quiero, sin hacer afán de que en mi casa te le dice, ¿quién es más famoso? ¿Esta persona que vetas a ver? O hazle cuenta que yo. Piensa bien tu respuesta porque estás agarrado el coche, aceleramos y ruedas. No, no, no. ¿Quién es más? Nada más estamos aquí alimentándonos el ego. ¿Quién es más famoso? ¿Michel Rodríguez o el escorpión dorado? Michelle Rodríguez. ¡No mames, cabrón! La neta. A mí no termina la primaria. Ponto no soy. ¿Pon tú qué? Pon tú. Bueno, ya, mira, también no nos vamos a meter en esta. Y sí, sí, bienvenida, igual. Pero fíjate que pon tú que no más famosa, pero sí más querida por la banda. No, pero también escorpión. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hasta el único que tenía gafete en esta empresa. ¿Ya cambiaron las cosas en Televisa, Onel? ¿De qué tú? Pues, pues, en este pedo de los estereotipos y de que nada más están los compadres o las que estaban bien sabrosas o los que están bien sabrosos, ya las cosas han variado, ¿no? Yo creo que sí, ya varea un poco. ¿O todas estas discriminación, racismo y esas malas? Sí, sí hay. O sea, definitivamente sí hay. Porque no todas las producciones, no podemos ser absolutistas, ¿sabes? O sea, si habrá quien diga, no, 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 aquí me pongan unos güeros guapos y ya le he checado a los demás. Ajá. Pero creo que hay muchas producciones que dicen, ah, esta muchacha es talentosa, ah, ese muchacho es muy listo, ¿no? O... ¡Ah, qué bonita letra! ¡Ah, qué bonita letra tiene! O también, nada, no solo hay güeros en este país. Ajá. ¿No? ¿En serio? ¿No? Los hemos visto varios en este recorrido por esta colonia tan bella y popular. Muy popular. Muy popular. Ajá. Tan popular como tú. Obvio. Oye, pero creo que, o sea, creo que sí hay mucha más apertura, pero todavía falta. O sea, creo que en otros países sí vemos a mucha gente haciendo cosas distintas. Ajá. Y aquí, pues, si te dicen, ah, no, tú de amiga, tú de muchacha, tú de secretaria, tú de, ¿no? Mucho más inclusión. Y la bonita es la que ellos digan que es la bonita. Claro. Que también eso es lo que pasa. Cuando dicen ellos, esta es la bonita, nadie dice, ¿por? ¿Quién dijo? ¿No? Es que antes eso justo hacían las televisoras, los pocos que tenían el control de los medios. Decían, ¿quién era la bonita? ¿Quién era el guapo? ¿Quién era el gracioso? ¿Y a quién tenías que creerle en las noticias? Ajá. Y se chingó. ¿Sí? Y nadie lo cuestionaba. Y creo que ahora ya se cuestiona un poco más. Ajá. ¿No? O sea, ya la gente dice, ah, no, pero esa también está bonita. Ajá. O esa está bonita. Bueno, bueno. ¿Cuántos años tienes, Michelle? ¿De qué? De la vida. 38. ¿Te puedo salir de ver o no? Sí. 38. Dime si te juzgo mal o no. Ajá. ¿No te costó tanto trabajo convertirte en una pinche estrella? ¿Cierto o no cierto? Pues... O por lo menos no tanto tiempo. No tanto tiempo. Mi carrera, o sea, yo llevo 11 años de carrera. Ajá. ¿Una vida? ¿Una vida? Pues ya lo que los niños del COVID. Sí. Pero, este... Pues, de alguna manera no me costó tanto en el sentido de que he tenido grandes oportunidades que creo que también he sabido aprovechar y que mi talento funciona para hacerme cabida en todos los lugares. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú sí? ¿Por qué tú eres un caso de éxito y hay un chingo de gente que tiene el triple de años que tú chingándole y no puede nada más? Creo que... O sea, no lo sé. Creo que hay muchas cosas. Creo que primero hay que ser muy tenaz en esto. Ajá. O sea, no sé si tú lo tengas claro. ¿En cómo traduces tú la tenacidad? Pues, en que... ¿Eres muy pinche necia? Sí. Ajá. Sí, soy muy necia. O sea, si me dices que no, tal vez te pregunte por qué no. Ajá. Y te puedo decir, pruébame. Y si no, puedo ir... Ahorita. Ahorita que se apaguen las cámaras. No me digas eso. Si no, es carísimo. Este... Ajá. Que paguen mi OnlyFans. Este... Soy esa que va a tocar puertas. O sea, yo sí voy y digo, hola, ¿puedo jugar contigo? ¿Buscas las oportunidades? Sí. Sí, sí. Y también trato de generar mi propio trabajo. Ahora, esto también es de muchas agallas, pues, se siente bien feo que te digan que no. La neta. Y se siente también bien feo descubrir por qué te dicen que no. Por ejemplo, quiero ser protagonista de una telenovela. Un día... Ajá. Esta es una experiencia real. Un día, yo le dije a un alguien importante en las telenovelas. Ajá. Yo quiero ser prota de novelas. Y a mí me dijeron, no, las protas están buenísimas. Así con esas palabras. Y entonces, alguien que me acompañaba dijo, pero ella es buenísima. Estamos hablando de diferente Buenés, ¿no? Ajá. Pero nada. O sea, en realidad ese es el discurso que hay. O sea, no, no ha... O sea, eso fue una respuesta y entonces tú dices, claro, porque así va. Son obstáculos que van a estar ahí presentes siempre. Son obstáculos que van a estar presentes siempre. Sí, puede ser. O decir, ¿por qué no podría yo ser la protagonista de tu telenovela? Ajá. Piénsalo. Claro. O sea, sí. Y en muchas otras cosas lo he intentado y digo, déjenme hacerlo. Pero en la tenacidad, ¿cómo lo traduces ese no? Como que es un no temporal o un no que va a estar presente toda tu vida? Eh... Pues creo que si tú puedes hacer algo por cambiarlo, lo intentes. Ajá. Esa es la tenacidad. ¿Tú piensas que puedes cambiar el hecho? Sí. ¿Tú crees que un día vas a ser protagonista de novela? Sí. Viene la reina. ¡Brina! Llegó el momento de decirle a todos que andamos. O sea, a mí me encantaría un día y cambiaría un montón de cosas. ¿Sabes? Claro. Pero es que, o sea, lo estamos diciendo de repente como a la ligera y yo no sé si te lo creas mucho. No, sí me lo creo mucho. Pero ¿te lo crees en corto plazo o a largo plazo? Yo creo que en corto plazo. ¿Cuántos minutos? Unos quince. Yo soy lo pinches máximo. Y el mundo entero va a verme como yo me veo. ¿Cuánto tiempo? Pues, eh... Yo creo que no más de cinco años. O sea, tiene que ser ya porque también hay muchas otras cosas que quiero hacer. Entonces, también he entendido que si la oportunidad no está aquí, tal vez hay otra más grande, u otra más chida, u otra más... eh... divertida o mucho más... con mayor proyección. Pregúntale al pendejo del Tenoch, cabrón. Que seguramente le dijeron, tú no eres protagonista de novelas. Claro. Y Marvel le dijo, tú sí eres Avenger. Madres, güey. Pero porque creo que en otros países también está mucho más amable la inclusión. Sí. O sea... Y es hasta necesaria. Sí. Ya se convirtió hasta una regla. Ahorita ya es una... Sí. Ahorita ya es una cosa de representatividad para todos. Ajá. ¿No? Que nos sintamos representados todos. Claro. Pero aquí nos cuesta un montón. O sea, sí... Hay cosas que sí me siguen costando. Vamos. Hay cosas que soy Michelle Rodríguez y ah, sí, ah, ah. Y hay cosas que aunque seas el escorpión dorado... Sí. No va a pasar. Sí, porque ya también tú tienes ciertos privilegios por el hecho de ser quien eres. Sí, claro, porque yo. Ajá. Y porque me los he ganado, pues. Claro, porque tu trabajo te ha costado. No, o sea, no gane LOL, pero sí todo lo demás. Pero... Pero sí estuviste junto al escorpión dorado, ya con eso es currículo. Ya, con eso no sabes. Las puertas que me ha cerrado. Uy. Ajá. Pero... Pero creo que hay muchas otras cosas en las que sí tengo que decir. O sea, por ejemplo, sí ha habido telenovelas en las que digo, ¿puedo ser yo, porfa? Porfa, 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 porfa. Y me han dicho, no. Ajá. Y entonces... ¿Por qué? Te preguntaste por qué. Pues no, porque ya después ves a la que ponen y dices, ah, por lo mismo de siempre. Ajá. ¿No? Pero nada, pues entonces también yo me hago mis historias y yo me cuento mis historias y yo, o sea, vamos, empiezo a construir para mí. Claro. Y también está, o sea, se están rompiendo muchos paradigmas porque ahorita, pues sí, te pones a recordar protagonistas de mujeres, este, mujeres que, sabrosonas, ¿no? O en otras. También hay otras telenovelas que no se trataba de la mujer sabrosa. Ajá. Se trataba de una persona que no encajaba con las características físicas que tenía en la sociedad. Ajá. Hay algo que lo tiré. Pero, pero muy cagado porque pasó en, en, en una plataforma, en una película, de una que no era tan bonita y no era tan delgada, pero de repente se hace delgada y bonita y triunfa. Y dijeron, no mames, ahora resulta que entonces para, para tener éxito. Esa es la moraleja. No mames. Eso también está cabrón porque entonces es como de, claro, me voy a quitar mis lentes y ahora me soltaré el pelo y ya estoy bonita. No, es también así estoy bonita. Ajá. ¿No? Esa es una. Y otra es que a todos nos puede pasar de todo, pues. O sea, yo puedo ser la eterna enamorada, puedo ser la engañada, puedo ser la que engaña, puedo ser la que roba, puede ser la que mata. O sea, no, no hay, o sea, en la vida no hay un estereotipo de gente. No. No, o sea. Hay guapos culeros. Sí. Y hay guapas jodidas y hay. Y hay gente que dices, y es que también eso, la belleza es. Relativa, ¿no? Completamente relativa. O sea, cada quien, habrá quien diga, puedo creer que eres el hombre más maravilloso que existe en el mundo. Ya sé, ya ni me diga, siempre me diga. Y habrá quien diga, ¿qué? ¿Siempre te dices? Sí, no, ya estás. Me encanta. O sea, entrando en la convención, en la que siempre te dicen, pues sí. Ajá. O sea, a mí me pasó una cosa muy chistosa también en la cuarentena. Vi una serie coreana por primera vez en la vida. Yo nunca me había, a mí nunca me habían gustado los orientales. Los Juegos del Calamar. No, otra. Pero, y entonces, como a mí me, o sea, como la serie decía, este es el guapo, de repente ya lo veía yo bien guapo. A huevo. No, porque era el galán de la serie. Porque así te lo vendieron. Y luego ya decía yo, sí está guapo el ché. ¿No? Ya, a ver. Y entonces dije, claro, es lo que nosotros contemos. Sí. Entonces, por eso la gente cree que tú eres un dios y que eres el más guapo del mundo. A veces no es cuestión de credencia. ¿Por qué? Es un hecho. Porque lo vamos descubriendo. Oye, ¿y cuándo viene la nueva de Rápidos y Furiosos? La nueva de Rápidos y Furiosos ya está peor que la risa en vacaciones, ¿no? Ya llevan más. Pero tú sabes ahí, ¿no? No, esa es otra Michelle Rodríguez. Es cierto, eres la misma. Fíjate que podríamos ser tú y yo, ¿eh? No, pues no eres tú como un Vin Diesel ahí. Como un Vin Magna eres. Yo eres más como Dwayne Johnson, la roca. Tócale, tócale, lo tengo duro. Ah, sí. Ya viste. Sí, también viene bien almidonado todo este, ¿no? También. No, no, es que me tocas con amor. Ah. A ver, ¿cuál es la canción más favorita del mundo para irnos pidiendo? Ya, la pusiste al principio. Pero ya se acabaron tus canciones favoritas. No, es que Timbiriche es... no pongo más. Pues ponlo, Timbiriche. Es que esa sí es muy de mis favoritas. Pasamos ahorita por Rubín para que nos caigan. Mi güero y Rubín. ¿Estás listo para cantar esta? Sí, estoy listísimo. ¿Cómo sabías? Este es de mis más favoritas. Escúchate esta guitarra. Me encanta cómo sí debe. ¿No está sonando? Uy, no, pero cuando suene... Uy, cómo va a sonar. El dios del internet. No tiene internet. Este, ¿te comparto datos, amigo? Perdón. Vamos a despedir con esta, Michelle. Regálame el peluche en el estuche. Una, dos, tres. ¡El peluche en el estuche! Muy bien, sí pude. ¡A huevo! Pero ahorita el pago sale, ¿no? No, no, no. ¡A huevo! No, no, no.